Bueno, y aquí en Agárrese Quien Pueda hacemos nuestro propio fight top o top fight. Top fight. Los que estuvieron en primera plana y por supuesto tenemos a la experta en eso aquí de nuestro canal de América Noticias, Marlene González, ¿cómo le va? ¿Qué alta que es? Un poquito, son los zapatos, echemos la culpa a las botas. Seriani, nerviosa porque no estar al lado tuyo siempre provoca algo de nervios, ¿no? No vamos a hablar de sexo, no vamos a hablar de tu vida privada. Ah, era eso. Sí, vamos a hablar, ¿quiénes fueron para tu entender y en tus investigaciones, digamos los cinco escándalos o cinco noticias más importantes del mundo del espectáculo? Bueno, hubo una que me encantó porque a mí me gusta el chisme y el escándalo y el escándalo sin duda más grande fue el arresto de Justin Bieber aquí en Miami, ¿no? No, me había olvidado eso. Por manejar borrachito, el niño. Hubo dos que me encantaron porque fueron las bodas más importantes, una de Angelina Jolie, Brad Pitt y por supuesto la de George Clooney, el solterón de más deseado de Hollywood, ya no es solterón. Hollywood apostó este año a las bodas. Sí, y también algo que fue triste, bueno, fue la muerte de muchos, muchos famosos, la lista fue grandísima, pero Oscar de la Renta, una gran pérdida, el gran Chespirito también, pero fueron muchas las muertes importantes de Hollywood este año y el romance más hot, más caliente y más bonito. Dicen que era una explosión de belleza el de Sofía Vergara y John Manganiello, ¿lo conoces? Gracias. ¿Lo has visto haciendo ejercicio? Lo vi acá en Miami Beach en el Soho House. Estuvieron por el Soho. ¿Cuán cerca de él estuviste? No, sí, como así de piscina ahí. Bueno, definitivamente para mí. Esas son las top five para mí. Bueno, entonces dentro de la muerte mencionamos también a Robin Williams. Ah, Robin Williams, por supuesto, hubo muchas muertes también. Phyllis Samuel Hoffman también, Lauren Bacall, John Rivers, la lista fue... No, eso me dolió en el alma a mí, John Rivers, porque era tan alegre. Muy alegre y controversial también. Tú y yo creo que si te arreglas un poco el pelo, podrías ser como la... Yo quiero ser el Fashion Police de Miami. El Fashion Police de Miami, ¿por qué no lo hacemos juntos? Bueno, ¿por qué no? Vos serías como la hija, digamos, ¿no? La hija, pródiga. ¿Te gusta la hija? Para continuar no tiene como la fuerza. Es uno que se sentís más joven, ¿ah? Si me pones de hija. No, podemos ser hermanitos, Marlene. Somos hermanitos, pero ¿cómo justificamos lo de pelo rubio y pelo negro? Bueno, porque así somos, uno cubano y uno argentino. Ahora dime una cosa, ¿cuál es el top five de los escándalos tuyos en Miami? Y yo vengo a lo bajo. Maripili número uno. Maripili, sí, sí. Divorcio, pelea, golpe, que se casaba, que no se casaba. Últimamente, Noelia, con el padrastro de autoprima Mary, que murió. ¿Quién más tuvimos? William Levy hoy. Claro, que rompió William Levy. Bueno, eso era un secreto a voces, ¿no? Por supuesto, pero... No es noticia prácticamente. Ya se decidió a decirlo. Pero tú sabes, tú no editabas mi toque internacional, porque tú eres más chanchullero de aquí, de pueblo. ¿Yo soy chanchullero? Chanchullero de pueblo. Yo soy más Hollywood. ¿Y algunos bien, bien de pueblo aquí, qué tuvimos? En ese bajo mundo que te mueves tú, sabrás, ¿no? Maritrini fue a Cuba, Zulema también, bueno, un par de cositas así. Tienen que dejar sintonizado noticias para que se enteren del glamour y cuando quieran chanchullero de pueblo, Javier Seriano. Ok, esto es el Top 5 de Marlene González. En primera plana te fuiste muy a los Hollywood glamour. Yo me fui a Maripili y Noelia. Ese es mi target. Dios. Gracias.